Acá en este mismo estadio a las 7 de la tarde juegan Estudiante Wanda en la final. Ataca Tacuarembó, pelota que lleva Vargas. Vargas colocó para el Gorgoroso, va por la izquierda, levanta a centro, entró Dugra solo. Le va a prender, tiró el gol de Tacuarembó. Dugra, les decía Sintante, lo veo más grande, lo veo corpulento, lo veo exuberante. La bajó, la acomodó y lo apulió al guardaveta oriental, tirándole violentamente abajo a los 34 minutos de juego. El goleador de Tacuarembó, el goleador del campeonato, el mejor 9 de la B, Dugra, gana Tacuarembó por 1 a 0. Lo decíamos durante toda la transmisión, arrancamos en la previa, las posibilidades en el ataque de Tacuarembó. Hoy, ante la ausencia de pintado, el natural generador no tiene mayores posibilidades. Es por el lado de Gorgoroso o por el lado de Villalba. Bien Gorgoroso, por la izquierda, metiendo la pelota al medio y mucho mejor. Con una claridad tremenda, con una pasividad como si fuera normal hacer esas cosas. Douglas Bentancur, la paró, se cuadró, abajo y contra el palo, lo decíamos, va a tener otra Douglas. La tuvo Tacuarembó, 1, oriental de la pasero. El instante, sublime del gol con Daniel López Moroy. Si hay definición. Hay que jugar tranquilo atrás, la pelota la tiene Villalba, maniobra Villalba, escapó de nuevo, vino centro, dentro Douglas. ¡Está! ¡Bien! Gol, 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 de Tacuarembó, gran pero gran jugada Villalba. Escapó, dejó Estendal, el centro de la muerte y apareció el morocho, le metió el frentazo, pegó en el palo, hizo carambola y se metió contra el otro ángulo a los 45 minutos de juego. Lo que decían Nacho recién, los dos más destacados jugadores, el puntero imparable por derecha Villalba y el goleador enloquecido y enfurecido por el medio, gana Tacuarembó 2 a 0, los dos goles de Dubras. A pura velocidad y capacidad de la ejecución. Bien Villalba por la derecha, vértice derecho del área mayor, ingresa, se podría haber tirado, era la fácil, era la cómoda porque le cobraban penal, porque le habían tirado un patadón tremendo. Continuó la jugada determinado, la sacó para atrás y empalomita y cayendo, Dubla Ventacur cabecea, 2 a 0, Tacuarembó que aprovechó los errores de la defensa, pero que tiene en la velocidad de Villalba y en la capacidad y tranquilidad para definir de Dublas la mayor virtud de ser ofensiva. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, miren lo que les voy a decir, si Gorgoroso puede agarrar bien la comba en esta pelota que va a tomar del sector derecho, 2 metros afuera del área, sesgado desde el ángulo que da de la tribuna principal contra el arco de la plaza de porte, le ponen 3 hombres en la barrera, para mí le va a patear al arco. Estamos a 3 minutos del comienzo, se adelanta Gorgoroso, llegó, tiró al medio, entró Duglas, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Desta Tacuarembó de Pizarrón! Nos comimos todos que Gorgoroso pateaba al arco, se la metió al punto penal donde estaba Dugla. Dugla se iba cayendo, se resbaló, pero tiene tanta jerarquía que cayendo y sentado como en un patín, resbalándola, colocó Sobona contra el caño izquierdo para decretar el tercer gol de Tacuarembó, el tercero de Duglas y se lleva la pelota. Primero en el podio Dugla y en cada flanco, Villalba en uno y en el otro Gorgoroso. Nuevamente, así como en el primer tiempo habilita en el primer gol, Gorgoroso ahora. Todos pensábamos, es verdad, porque de hecho ya ha convertido desde ese perfil. Parecía que iba al segundo palo la pelota, parecía que ya la dibujábamos en el aire, en el comba, y sin embargo la sacó para atrás para Dugla Ventancur, que terminó anotando el tercer gol del equipo de Tacuarembó, que asume ahora, apenas comenzado el segundo tiempo, otra tranquilidad. El instante sublime del gol con Daniel López Moray. Bueno, arranca. Con la pelota Aguiar, lleva la pelota Aguiar, Aguiar levanta un centro corto, restó Jancuk, complementa la pelota por el sector central de la cancha Santiago Vargas. Vargas coloca por bajo para el jugador Igor Viera, pide, 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 Gorgoroso ha habilitado, Gorgoroso va habilitado, está habilitado Gorgoroso, llegó, tiene, vino para Dugla, está, está, está el cuarto, está, gol, 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 de Tacuarembó, cuaterno, cuaterno para Dugla. Les dije, les dije, les dije que está habilitado Gorgoroso, entró por las espaldas Gorgoroso de los zagueros, el que iba a Norse, ahí era Dugla de arranque, pero Gorgoroso habilitado, y luego fue hasta el fondo y la tocó atrás, ahí habilitó a Dugla, y Dugla los ocho minutos de juego, decreta el cuarto tanto de Tacuarembó, y el cuarto tanto de Dugla, notable Dugla, 4 a 0, gana Tacuarembó, los cuatro goles hizo el brasileño. Bueno, se le cayó la estantería al equipo oriental de La Paz en la última zona, no pudo ya con la velocidad de Duglas a la hora de resolver en ofensiva la capacidad de ejecución, con Gorgoroso habilitando y corriendo permanentemente por izquierda, con Villalba por la derecha. En esta tuvieron la inteligencia, además de saberse significar quién estaba en offside y quién no. Bien Gorgoroso corrió, habilitó a Dugla en una tarde memorable, pone el cuarto personal y el cuarto para Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moray. Van a venir dos cambios en el conjunto rojo y blanco al campo de juego, repito, Tacuarembó juega y gana el mejor partido del campeonato. Ahí lleva la pelota, Igor Viera, se viene Viera, la pide Dugla, pelota vino a Jancuk habilitado. Va Jancuk, va Jancuk, va Jancuk, le dio para Dugla, tire, tiró, gol, gol de Tacuarembó. Dugla, lotería, 5 a 0, los 5 goles de Dugla. Se la dio Jancuk y el morocho como es él, perezoso, la paró, la acomodó, tiró y ni levantó los brazos para festejar. Dijo, bueno, hizo el quinto, saludó para la tribuna, gana Tacuarembó, 5 a 0 Dugla. Dugla, perezoso para gritar el gol, si es otro se cuelga de los alambrados, sube la tribuna. Dugla hizo el quinto y como si fuera todo normal, 5 a 0, los 5 goles de Dugla y apenas lo gritó. No precisa irse o remontarse a la goleada de 7 goles, 6 goles de Morena. Esto es un episodio histórico, Daniel. Yo no recuerdo un mismo jugador de Tacuarembó en un mismo partido que haya convertido 5 goles. Y acá tenemos a Dugla Ventancur que ha convertido 5 goles. Bien Jancuk que podía haber pretendido la revancha de él porque ha tenido un par de ocasiones que no ha logrado concretar. La saca para atrás para Dugla Ventancur que hace un rodeo, una media vuelta y con una tranquilidad tremenda. La misma que tiene para festejar, para caminar, para tomar mate y pasar goles. Así convirtió el quinto en lotería, gana bien, muy bien Tacuarembó. Y Dugla Ventancur es la gran figura marcando un hito histórico para el Tacuarembó Fútbol Club. El instante sublime del gol con Daniel López Morales.